Hola, buenas chavales. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Al habla Granar Dibri. Aquí seguimos con Assassin's Creed Badajala en su Let's Play parte 35. Vamos a continuar donde lo dejamos ayer con Basim. Bueno, supongo que Basim ya no está, pero vamos a continuar. Y nada, suscribíos, que es gratis, chavales. Suscribíos, que a mí me hacéis muy feliz si os suscribís y no hacéis daño a nadie. Me beneficiáis, no hacéis daño. Darle a la campanita no muerde. La campanita no muerde. O sea, que darle. ¿Vale? Darle al botón de me gusta si os gusta y si no, pues que os den. Que os den a todos. Y nada, vamos a continuar sin más dilatación. ¡Vamos a la campanina! Vale, aquí hay un tesoro, perfecto. Vale, aquí hay un tesoro. ¿Qué ves? ¡Qué musicón, eh! ¡Qué musicón! Así que esto es la fortaleza, ¿eh? ¡Gracias! 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 No deberían verme en esta zona. ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito el fuerte despejado para romper la cadena y que los barcos puedan navegar río arriba. El mecanismo estará dentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que se haga esa puerta Si no ¡Mmm! Sube, sube, no sube Sube, sube, no sube Sube, sube, no sube Sube, sube Sube, sube, no sube Sube, sube, no sube Préstame tus ojos ¿Qué es esto? Ayúdame, sé mis ojos No encuentro la manera Por aquí No encuentro la manera No encuentro la manera Bueno No encuentro la manera Para identificar la manera No encuentro la manera Me servirá el modo foto ¿Qué sería de mí sin modo foto? No encuentro la manera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No quiero liar Quiero ver donde con esta No ¡Gracias! 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 ¿Se me han dado cuenta? Ahora que no hay cadena, Gidrich y los barcos ya pueden pasar. ¡Gracias! 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 Vale, bueno... ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿quién? Eivor, aguardamos tus órdenes. ¿Tragisteis las armas? Sí, cría cuervos. Bien, a tomar posiciones y esperar a los amigos. Bienvenido, amigo. Ha llegado el momento de hender un hacha en el suelo de Wessex y has pensado en mí. ¡Qué honor! ¿Está todo lo demás dispuesto, Eivor? ¿Podríamos tomar Rochester? Sí, todo listo, ¿no? Aunque no he despejado nada. Pero bueno, supongo que bastará. Aunque dijo antes que, bueno, si eliminaba un poco de enemigos sería más fácil, pero bueno. Todo listo, sí. Reunida al ejército, sacaremos al ratón de su madriguera. Disculpad, estaba bebiendo agua. Me encanta esto. La preparación de... De un combate. De un asalto. Pero... Siempre es atacando. Nunca defendiendo. No sé. Vale. No sé. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo jugar o no puedo jugar? No, no puedo jugar ¡Alimentemos al cuervo! ¡Solo un poco más! ¡Sí! Tendré que apagarlas antes. ¡Los atacan! ¡Vente! ¡Ah! ¡No era rival para ti! ¡Los atacan! ¡Suscríbete! 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 ¡Mattare! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Te movemettando! ¡Ahhh! ¡Matente! ¡Oh, me encargean! ¡Matente! ¡Mira! ¡Mira! ¡Muerta! ¡Matente! ¡No! 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 ¡Dios de maldita! ¡Dios de maldita! ¡Dios de maldita! ¡Dos ataca! ¡Defender del ariete! ¡No me encantaría buscar la forma de bajar el puente! ¡No me encantaré! ¡Orren al infierno! ¡Vamos! ¡Defender! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado con ella! ¡Delante! ¡Otra puerta! ¡No se nos va a resistir! ¡El aceite está hirviendo! ¡Vamos con esa fuerza! ¡Vamos con esa fuerza! ¡Espera! ¡Atención! ¡Flecha! ¡Tedmund está atrincherado en la torre! ¡Presionad! No puedo subir, ok. Voy a subir. ¡Es mi fuerza! ¡Por eso no debemos bajar la punta! ¡Cuidado! ¡Mueras tu hermano! ¡Arcos listos! ¡Cuidado! ¡Combra! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡No! Vamos, vamos. Está dura, ¿eh? La puerta. Te convertiré en tortillas. Tendremos que buscar una manera de entrar. ¡Escupuciosos! ¡Sangra! ¡Escupuciosos! 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 ¡No te escates, maldita pastilla! ¡Me canto de nuevo! ¡Pelea! ¡Te convertiré en gordillo! ¡Dios de maldita! ¡A la tumba! ¡Ven a por mí, Coyiga! ¡Qué buen golpe, Eivor! ¡Dios de maldita! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿No? ¡Rochester no caerá ante una matada de perros arduos! Bueno, pues, ¡Rochester ya es mía! ¡Rochester no caerá su cabeza de plañidera sobre tus hombros! Se acerca un ejército por el sur. Un religioso del Priorato de San Adriano, respaldado por un firma. ¡Ah, el Abad Kinebert! ¡Alabados sea Dios! Si lo que buscáis son riquezas, la iglesia tiene en abundancia. Si el acuerdo es justo, tendrás tu libertad. Uno o dos cofres de plata a cambio de una rata de desaguadero. ¡Guarda silencio! ¡O no podré impedir que mi amiga te rebane el cuello! ¡Ah! ¡Ten cuidado, pagano! ¡No puedes tratarme así! ¡Morirás por la ignominia a la que me has sometido, Danesa! No es nada personal, Zen. Para mí no eres más que un jugoso rescate. ¿Por eso echas abajo mi puerta y matas a mis hombres por una bolsa de monedas? ¡No tienes honor! ¡Basta, o te devolveré con los sajones con diez! ¿Con qué? Ah, bueno. ¡Ah! ¡Paganos! ¡Dejad ir a ese buen hombre! ¡Os sufriréis el castigo del hierro! ¿Y qué nos ofrecéis a cambio? ¡Vuestras vidas! Perdimos a muchos hombres durante el asalto, y no permitiremos que sea en vano cristiano. Veinte cofres de plata. ¡Dadles lo que piden, Kinebert! ¡Una cantidad abultada que vaciaría las arcas de Dios! ¡No puedo dároslos sin algún tipo de garantía! ¿Tenmun? ¿Me extorsionáis a cambio de mi vida? ¿Llegasteis raudo, Abad? Poco después de que estos gusanos sin vergüenzas tomasen mi fuerte. Fue la voluntad del Señor, Tedbun. Rezaba yo cuando una terrible visión me arrobó. ¡Hordas de paganos! ¡Tu vida en peligro! Encuentro la coincidencia bastante... ...bastante desafortunada. No será... ...que Dios te guarde. ¿Estás bien? ¡Aire! Necesito... ...necesito aire. ¡No jodas! ¡Ah, un yuyu! Está muerto. Esto es cosa de veneno. ¡No, no, no, no! ¡Incorporadlo! ¡No puede estar muerto! ¡No puede estar muerto! ¿Veneno? ¿Cómo ha muerto envenenado nuestro poder? Grandes reyes y paranoicos llevan veneno encima en tiempos de guerra como alternativa a la captura o al rescate. ¡Una catástrofe! ¡Alfred elegirá a otro y... ¡Alfred, por todos los santos! ¿Cómo le explico esto al rey? Hemos andado este camino juntos, Kinebert. Quizá no os guste a dónde nos trajo, pero debéis cumplir la otra mitad del trato. Tendréis a vuestro paladín. Solo necesito un día. Acudid mañana a mi abadía y seréis... ¡Dios mío! Estos retrasos me ponen muy nerviosa. Deberíamos dejar a Kinebert y encontrar a Fulke nosotros. Calma, Eivor. Habla con Gidrich y descárgalo de su juramento. Nos reuniremos en la abadía de Kinebert. Vale. Joder. Tanto rollo para... para esto. Espérate. Espérate. Vale, quedo... Quiero pillar algo. No puedo. No puedo pillarlo. Vaya tela. Tor me da fuerzas. Tor me da fuerzas. No puedo. No puedo. No puedo. Quiero ver. No puedo. No puedo pillarlo. No puedo pillar mejorman... No puedo. ¿Vale? ¿Cómo entro? ¡Vale! 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 ¡Gracias! Esto debería estar abierto ya, ¿eh? Y no lo está. ¿Qué ves, vieja amiga? Esto ya me ve a la pierna. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. ¡Gracias! 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 Vale, está por ahí. Quiero saquear todo. Va a ser fundamental. Para conseguir materiales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No puedo? Por arriba. Tendrá que ser por arriba, ¿no? Pues no. Echa un vistazo, Sinning. ¡Gracias! 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 Pues ni idea. Ni idea. Es que esto está cerrado, tío ¿Cómo? ¿Cómo está cerrado esto, tío? ¿Cómo ha entrado? ¿Cómo está cerrado? ¿Qué idea, eh? Pues no, no se olvidó Pues no se ¿Tendrá algún pasadizo por abajo? No lo sé Pero en cualquier caso Lo voy a dejar Aquí no me quiero tirar Mucho tiempo Ah, vale No se olvidó No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué escoge es? El córcel lo coge. ¿Qué escoge es? Mi padre era arquitecto. Construía maravillas. La gran mezquita de Samarra fue su obra maestra. Pero el mérito se lo llevó otro hombre más diestro en los Juegos del Califato. Mi padre murió pobre en el exilio. Tu fe se agria. ¿Qué hay de la lealtad, de las historias junto a la hoguera, de las noches cálidas y el amor de otra persona? Hay quienes son dignos. Unos pocos que sobresalen entre las masas cochambrosas. Hombres y mujeres visionarios y valientes. ¿Es Sigurd uno de ellos? Lo es. Fulke no se equivoca en absoluto. Temo por él, Basin. No descansaré hasta que sea libre. Yo tampoco, amiga mía. Momento, please. Momento, show. Voy a parar aquí y ahora vuelvo. Bueno, chavales. Vamos a seguir un poquito más. La adquisición de conocimientos ha ido decayendo en Inglaterra desde la época de los romanos. Los pocos libros que tienen se conservan en las iglesias y la gente corriente no puede acceder a ellos. ¿De qué servirían si la gente corriente no sabe leer? ¿Podrían aprender? La iglesia podría enseñarles y descubrirían parte de la historia que ignoran. Aristóteles, Pitágoras, Euclides... El conocimiento clásico solo está al alcance de quienes visten hábitos. ¿Tú has estudiado a esos autores? Había mucho analfamavitismo en esta época. El conocimiento y el saber eran mis pasiones. Me pasaba el día en la casa de la sabiduría de Bagdad. ¿Un seminario? Una biblioteca con los mayores conocimientos de la humanidad. Para un muchacho que busca respuestas, eso es un tesoro. Un día estaba allí sumido en la lectura de un estudio del gran astrónomo Al-Juarizmi. Con una agilidad impropia de su edad, el propio Al-Juarizmi me quitó lo que estaba leyendo. Su presencia me dejó mudo. Era una persona de buen corazón que me enseñó muchas maravillas de la ciencia. ¿Y qué aprendiste allí? Calendarios y cálculos para ubicar el sol, la luna y cinco planetas. Ecuaciones que desbordaban brillantez e inteligencia divina. Le pregunté al Al-Juarizmi, ¿esto es conocer a Dios? ¿Viste la mano de tu dios en las runas? Encontré sabiduría. Y desde entonces sigo buscándola. Existe una gran inmensidad fuera de nosotros, Eibor. ¡Es quien os dije! Encontré sabiduría. Y desde entonces sigo buscándola. Existe una gran inmensidad fuera de nosotros, Eibor. La mayoría solo ve unos granos de arena. Pero otros, como Sigurd, ven el flujo interminable del reloj de arena. ¿Lo que ves en Sigurd es lo mismo que ve Fulke? Creo que sí. No hallaremos amigos en Canterbury. Procura no llamar la atención. Este lugar apesta a devoción sacerdotal. Una tierra de veranos, bruma, bosques y oscuros sueños. Veo secretos. Y quiero conocer Inglaterra. Toda ella. Y aún así nos ataca en cada rincón, gruñendo cual chucho acorralado. Empiezo a lamentar haberme asentado aquí. Quizá las estrellas guíen tu camino y jamás llegues a tener un hogar aquí. ¿Echas de menos tu tierra? Llevo mucho tiempo lejos de mi país. Pero Ezer, este lugar está plagado de hombres de Fulke. Sigurd te estará muy vigilado. Debemos ser cautos y discretos. ¿Listo? Sígueme. Sígueme. Un momento, por favor. Voy a dejarlo por aquí. Por hoy. ¿Vale? Y bueno, seguiremos en el Let's Play 36 de este Assassin's Creed Valhalla que me está, vamos, encantando. Es una maravilla de juego. Si lo comparamos con Odyssey. Que siempre he dicho, llevo mucho tiempo diciéndolo, que no es tan difícil superar a Odyssey. En fin. Suscribíos, que es gratis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, 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 chau.